San Juan, felicitaciones, Carlos Romero. Hablamos con Agustín, el Cebolla Romero, el actual campeón de Jesús María en categoría grupa. Bueno, hola y... Así es. Así es. Oriundo de dónde? ¿Dónde naciste? De San Juan, del departamento de Chimba. Ahí nací y me crié. ¿A qué edad comenzaste a jinetear? Yo arranqué a los 11. Monté pocos petizos. Siempre quería de chico. No me dejaban. Y a los 11 empecé a ir con mi hermano y bueno, empecé a montar pocos petizos y ya arranqué con caballos más grandes, con potos. Más que nada, ¿el padre, la madre quién es el que no te dejaba? Sí, mi vieja sí me apoyaba un poco, pero no quería mucho. Y mi papá no quería saber nada. Hoy escuchaba que en un momento de las montas especiales dijeron que te ibas a retirar este año. ¿Es así? ¿Qué es lo que decidiste? Sí, yo la verdad que bueno, siempre quise ir a Jesús María a montar. Y allá en San Juan hacía 6 años que quería. Venía con las clasificatorias y siempre quedaba cerca y no se me daba. Y dije este año, dije bueno, va a ser el último. Si ya no entro, no monto más. Para haber representado San Juan, ¿quién tendrías que haber competido? ¿Te acordás del caballo que montaste? ¿Dónde lo montaste? ¿Quién organizó la fiesta? Que me comentes. ¿Cómo hacen el campeonato en San Juan? Sí, bueno, el año pasado hicieron dos clasificatorias, hicieron cuatro sumatorias. Yo entré en la segunda porque salía sorteado para montar en la segunda. Entré y fui sumando puntos. Bueno, gracias a Dios, la final, monté un caballo de Maldonado, un tordillo que se llama el Vendaval. Y bueno, pude ganar. ¿Es la primera vez que San Juan tiene un campeón? No, no. Ya tuvo a José Martí, que es un gran amigo, que él me ayudó en el palo las 10 noches. Él salió, con 15 años fue, y salió cuarto. Después a los 18 él salió campeón y el otro año su campeón. Es decir que José Martín fue... Él fue nuestro primer campeón, sí. ¿Viste los apellidos, los nombres de la otra categoría, en basto, en clina, el suplente, tu delegado? ¿Quiénes son? Sí, en la clina iba Martín Castro, en el basto Kevin Godoy, de suplente José Martín y de delegado Jorge Alcaide. Por los últimos detalles, ese antiguo nombre, la cámara toma la mejor imagen. Tito se sonríe, arranca haciendo manos de viento, quebró los cubos, los vena, el San Juanino, le va a salir, le va a salir y la salió, a partir de la deuda de la S. 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 El pueblo, el pueblo se menciona, el vino se vuelve por un día. Y también Romero, quebró, la vivienda de los concesos. Por eso quise brindar, como un vino San Juanino, como todos le seguimos el otro, Bajajajaja, Javajo. a los populares y aquí le dejo Montivero Romero, mi amigo el Cebolla como dicen los amigos que están todos acá, sus compañeros se va, se va, se va, se va lo que les va a jugar se van los peregrinos de Pedro Rocío vengo con las trompas del suelo de locura lo sacó en la mierda, el Cebolla me sacó las patas lo sacó en el Perderiva, le traigo la fuerza para que cortes y le doy para abrazar a mis suegros que quedaron cuidando la caballada de los perros digo la provincia de San Juan, la cuna de Domingo Bautino Sarmiento que si bien su mirada no era tan bondadosa para con el gaucho sino que todo lo contrario pero no dejamos de reconocerles todo lo que luchó por la educación de nuestra patria Palenque número 3, ahí estamos señoras y señores con Carlos Romero de San Juan la alborada de la vieja sin preadera vamos a ver que lo que pasa, la hija del desparramo y la mascarita el abrazo también a los Ortega, la distancia prendió en la panza saltó para el campo de punta golpogando a media altura con la cabeza entre las manos cortando los mundos, saltando las patas también eligiendo ese puro de punta caminó la alborada, esta que dio un premio ya por el canel la pica blanco, tiempo de silenciada van a encargar los apaginadores y corta Nicolás de Pianino se recabar en la cuna San Juan por esa fase que lo piste también parte de este festival con los trajitos y te atropella para buscar clientes del futuro señora dice gran rango lo tenemos a San Juanino y el primero es Cebolla, mirá Nicolás ahí lo tenemos trabajando a Cebolla, defiende el nombre de Torino y de Franco Misiones es para Provinos los pocas, los rata, Cebolla ganó señores Cebolla Romero en la provincia de San Juan por la Santa Pascualita en la tierra si señor, todo listo caballada la junta te dije que llegó de la provincia de Buenos Aires arrestó con los gatos para atrás la yegua puesta, si señor se la juega adelante se la va de la panza Pablo Cebolla, paisano San Juanino es Carlos, si señor que se la va ganando a la pieza de Lido en una cortomeada para el campo cargan los amanteadores entra de sur la matía a Odisha preta negro ahí y canta está bien parado el homero y en donde le guste se va a Odisha y lo va a medir tengo el remén calzado de Sebastián el caniniano se va a sentar y señores Lido toda tierra pasa lo atajó adelante arrancó corpogando para el campo el homero le tiró una patada se quedó suspendido en el aire una manoteada le flamea el penacho a media altura y algo más le llena la carta Lido lo partida el paisano dentro de quireteada carga Luis López aprieta Luis Hernández el hombre de San Juan era Samuel discúlpeme ahí lo tengo señoras y señores atancó el cebolla nos tenemos trabajando al sanjuanino lo buscó bien con los pierros se tocó para andar ahí está mire que es buena se crió bajo las parras se llama Montivero Romero conocido como Cebola si es la séptima jornada de gine y tierra arrancó mi amigo Cebola lo traeba el sanjuanino está el torrito de fiel del lomo le tiró los pierros esta me gusta la fin que es caborra se quedó un poquito el caballo lo vimos lo toca ahora brindale fuerte el aplauso 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 el cebolla número dos saludos como Cebolla vamos por luego se llama el cebolla tiene puntero uno de los patas pesadas que ha parido la tierra sanjuanina la tierra de los aleos huartes arrancó el paso doble el puntero del campeonato el cebolla lo ha hecho lograr el sanjuanino el pito la crema del lomo se sabe dormir lo comido con el pito se cayó de osito al sanjuanino regaló 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 Jesús Carlos Agustín Felipe Romero es el cebolla agudillado esperando un cumple apoyador con el abrazo más grande y la difunta correa que trae para el presidente esa hermosa belleza en el gancho en el gancho de la tariega se fue a la panza nos ha puesto como un camión el gancho partilla es para gente alzaba atrás de la grupa hay aire de campeonato nunca siga lo elige hay a causa en la tribuna tiempo la cineteada puño cerrado sonrisa festivalera de rodillas en el suelo aire de campeonato canta ahora vamos a ir al campeón internacional grupa sureña delegación san juan felicitaciones carlos romero montivero vamos con un puntaje acumulado de 69 como 25 puntos recibe el festival un cheque por un importe acumulado de 660 mil 500 pesos una rastra con cinto de cuero y el señor Luis Picat intendente Jesús María le entrega un monto de 150 mil pesos que es el premio Alfredo Espíndola Colonia Carolla su municipio le entrega una caja con productos regionales de manos del arquitecto Adrián Zanier es conocido como el cebolla en ese lugar como el cebolla es conocido ¿por qué será? no sé pero bueno